O-O-O-Y-E-L-O La Fuya Musical Display Hay un corriabo de un aviso en la prensa colombiana Explique y diga bien claro que un hombre muere de amor Qué triste vivir la vida amando a quien no te ama Cuando tú brindas cariño sin ninguna provisión Porque un mal cuando es de amor Solo con amor se cura y en el aviso dirá que necesito un amor Qué importa que sea morena, que sea blanco, que sea rubia Lo importante es que me alivie ese mal del corazón Y también voy a poner ante un puesto una demanda Pa' que me paga la cárcel la que me causa este herida No hay gusto que ella es terrible, bien contenta por rapear Cuando ya hace varios años que atenta contra mi hija Para los hermanos que más se quieren Lucho, Soño y Rodrigo Castillo en el tiempo Hoy hay silo torres, domingo furtienes, mi luchilpa perdida La furia musical, la máquina de guerra de Bicentenario Me dijo que me quería y me lleno de ilusión Pero ahora tranquilamente dice que ya no me quiere De esa forma no se juega con el cariño de un hombre Que ha dedicado una vida pa' colmarte de placeres Es cierto que aquí en la tierra el mal que se hace separar Ojalá no te suceda lo que tú has hecho conmigo Porque el mal que tú me hiciste en que yo llorarás del alma Y su mal que no deseo, diario de mis sentidos Ante un juez te voy a llevar por jugar con mi cariño No te voy a levantar por matar mis ilusiones Entonces tengo que ver en un diario matutivo La metieron a la cárcel por matado la de hombre La metieron a la cárcel por matado la de hombre